Estamos acá en nuestro cierre del Demo Day. Desde Ruta N nuestro propósito y nuestra misión ha sido fortalecer el ecosistema y la industria de capital emprendedor. Venimos trabajando muy fuertemente en potencializar las capacidades de los agentes de inversión, entre esos los corporativos y las oficinas de familia. Y hoy en este espacio lo que logramos fue conectarnos a ellos con el ecosistema, y con los emprendedores que venimos trabajando también en nuestros programas de alistamiento y aceleración. Yo nunca había hecho un pitch en persona, entonces para mí fue como quitarme como la máscara de la cámara, que realmente yo creo que es demasiado necesario porque la empatía por cámara y la empatía, pues así conversando con la gente es súper diferente, los nervios son distintos, la comunicación es diferente, entonces creo que estos espacios son súper importantes porque uno no solamente está buscando que le metan plata y cualquier tipo de plata, sino una conexión con alguien con el que uno va a trabajar. En este momento estamos buscando inversión, entonces digamos que el alistamiento para inversión participando en el proceso de aceleración nos parece increíble. Nos encontramos con gente que no hablábamos antes de COVID, entonces digamos que eso nos permite retomar relaciones comerciales, conocimos, digamos que también nuevas personas que están conectadas con temas agro y de alimentos que es digamos que nuestra área de interés, y el alistamiento también de, pues como el afinamiento del pitch y de lo que genera valor para ese tipo de público, pues como en temas de inversión hace demasiado sentido. Yo juego con dos sombreros, uno desde el family office y otro desde algunas empresas que trabajo, y es unir ambas puntas, desde el family office estar mirando o conectándose con ideas, con proyectos geniales como los que hubo acá, y desde las empresas con las que trabajamos buscar formas de integrarse con estos mismos proyectos e ideas, a estilo corporate venture o empresas con las que nos podamos conectar que estén haciendo cosas similares a nuestra vertical de negocios, que son totalmente importantes para nuestro negocio y buscarlas integrar con el family office también.